¡Adiós Manuelita! 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 ¡Un zorro o un coyote! ¡Adiós Manuelita! ¡Adiós Manuelita! ¡Adiós Manuelita! ¡Un coyote! 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 Me caí a la verga ¿Qué mami? Sí ¿O te pegaste? No, te lo mami ¿No le pasa nada? No, no Pero... No, tu vehículo era ¿Por qué? Porque ya tendré muchos reparos, no fui así con frenos de garrón Toma mami ¿Pero tú no te hiciste? No, es que la solté así y me quedé acá atrás ¿Y lo grabaste? Sí ¿Pero no se ve golpeada? No, la de la reunión no está ahí atrás No se ve que está grabando Isla O I ¡Gracias! 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 Pues es que aquí como vergas ¿Habrá otro camino por allá? A ver... Pues aquí en Golea nomás apareciste O nomás que por ahí donde dejaste tu moto Que hubiera una subida para venirnos por aquí Porque aquí es como verga ¿Eh? A ver ¿Eh? Vamos para allá a ver si llegamos a ver No sé No, no, no es verdad Porque Hace cuenta Pues esto es lo feyotote así Ya para allá se ve Pues como que ya Porque así ya, allá ya se ve como que ya Pues llegas a lo plano No está bonito porque está así Fiedras, pero no está como este pues Porque aquí si dije ¿Cómo vergas aquí en este bordo? Y es que hace cuenta O sea Este ecoturístico está aquí Y nosotros estamos aquí Pero digo, si ese ecoturístico tiene que haber Pues sí Y las fotos pues se ven bien vergas acá O le preguntamos a alguien que cómo llegamos Y porque hace cuenta pues si estamos aquí Pues no se ven más caminos Acá se ve como el arroyo Pues este es arroyo Y ahí donde está el centro ecoturístico Y pues el único camino es este No, porque aquí ni Sí Aquí puro enduro vea Pues sí No, por aquí No, pero igual No, pero sí No, pero sí Y es que por allá Tiene que haber otro camino A veces dale para acá Que le siguieramos así Sí No, no, pero sí No, no, pero sí Sí No ¡Gracias! 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 Lo que dure y ahorita ya pongo a cargar una vez el cable y de allí ya no se vio ahí va ah sí ¿dónde se me quedó la otra pila? y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Y para allá es más sierra? Sí, es más sierra Casi fuera sierra ¿Y aquel camino si avanza más uno o no? No, está igual A lo mejor poquito que yo Digo, pero ya no es mucho el camino Pues, ¿verdad? No, no, ya nomás por ahí al otro lado ¿Y las motos si entran? Sí, sí, en moto si llegan Pues déjenos regresamos Porque para acá ya no sigue el camino No, ya no sigue aquí Hay gente que quise acá Bueno, sigue aquí un poquito Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video